La propuesta del Ejecutivo de modificar las asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados fue analizado en una reunión por las autoridades seccionales. El presidente Rafael Correa propone que ese monto se ajuste al precio del barril de petróleo. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Sandra Naranjo, presentó cifras que evidencian una supuesta dependencia de los gobiernos locales, con los recursos que entrega el Estado. En el caso de los gobiernos provinciales, la dependencia es aún mayor. Apenas el 3% de los ingresos son propios y el 97% dependen del gobierno central. Pero ante la situación económica mundial, el presidente Rafael Correa plantea la posibilidad de enviar una propuesta de reforma para que la asignación de recursos que entrega el gobierno a los GAT sea en base al precio variable del petróleo y no al valor que establezca el presupuesto general del Estado. Si el precio del petróleo es 25 dólares, se reduciría un poco los ingresos municipales. Se está recuperando el precio del petróleo. Por ello, prefectos y presidentes de juntas parroquiales se reunieron en Quito para analizar el tema. Estamos de acuerdo, porque cuando baje, todos tenemos que ser responsables. Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, dice no estar de acuerdo con la medida. Lo que nosotros estamos pidiendo, entonces que se nos dé alternativas. Sin embargo, varios presidentes de las juntas parroquiales creen que esta es la oportunidad para generar independencia. Por ejemplo, Calderón, yo tengo tres convenios con el MIE, que es recurso y entra para atender a la población. Por el momento, tan solo se trata de una propuesta, pues el presidente no reveló detalles de la iniciativa. Cristian Hidalgo, TC Televisión.